La novedad de la comida asiática en Zacatecas llegó para quedarse, tal es el caso de las banderillas coreanas, que mezclan la tradición en su preparación, pero con sabores mexicanos para deleitar el paladar de sus clientes. La mezcla de sabores de los empanizados van desde chetos tradicionales, flaming hot, lemon pepper, ramen y papas fritas, por lo que la crujiente combinación, aroma y textura hacen de este antojito un manjar que disfrutarás hasta el último bocado. Leonardo Navarro, responsable del negocio, relató que después de realizar un viaje a los Estados Unidos, probó el platillo y le gustó el sabor, por lo que decidió trasladar este concepto a la capital, que fue aceptado con gran euforia por los zacatecanos. El ingrediente base es una salchicha de pavo rellena de queso, envuelta en una cama de harina, para después empanizarla con el ingrediente crujiente que el cliente elija. Después de realizar el empanizado de la banderilla y elegir el sabor, se culmina con un delicioso aderezo que, según la preparación y el sabor, va desde queso amarillo con catsup, salsa tipo búfalo o aderezos agridulces. Si al momento de escuchar los ingredientes ya se te hizo agua la boca y quisieras disfrutar de una banderilla, podrás encontrarlos en la calle Tacuba 172A en el Centro Histórico de Zacatecas, así como en la avenida García Salinas 309P en Guadalupe. Las banderillas coreanas de Zacatecas son un producto de jóvenes emprendedores y con un ambiente familiar, así que para evitar que te salga un granito o el niño con cara de salchicha por el antojo, acude a una de las sucursales para disfrutar de la mezcla de sabores. Informativo NTR